En el departamento de Red Taluleu se inició con un censo nutricional. Se espera evaluar un aproximado de 8 mil niños especialmente localizados en el área rural. Con el objetivo de evaluar a los niños de 6 meses a 5 años y así detectar posibles casos de desnutrición aguda, estudiantes de enfermería de una universidad privada de Quetzaltenango, en conjunto con representantes del área de salud, realizan diagnósticos médicos en más de 20 comunidades de 6 municipios de este departamento. Se hicieron presentes unos doctores y unas enfermeras del centro de salud para verificar acerca de la desnutrición y también combatir el hambre cero, y lo cual midieron y pesaron a los niños, y en mi grado se encontraron dos niños con desnutrición. Prácticamente nosotros ya iniciamos con ese censo nutricional, pero es parte de la logística que nosotros ahorita vamos en otra fase. ¿En la tercera fase? Prácticamente nosotros estaríamos entrando, o sea, haciendo el traslato entre la segunda y tercera fase. En esta tercera fase ya entran otras comunidades. Ahorita quiero comentarles de que nosotros ya contamos con el apoyo de las diferentes instituciones con recurso humano. Inicialmente nosotros empezamos con recurso humano propio del Ministerio de Salud. Según los representantes de salud, en esta tercera fase se esperan evaluar a unos 8 mil niños por una Guatemala en paz para Noticiero Guatevisí.